hola amores de mi alma cómo están mis princesas mis cututuy hermosas quiero compartir toda mi vida con ustedes pues en el bloguito de hoy mis amores vamos a celebrar el cumpleaños número 26 de mi hijo mis amores y como saben no puedo hacer nada sin compartirlo con ustedes mi hija y yo les vamos a hacer un videito ya que ella masha'allah hoy está de su día de descanso las amo con todo de mi corazón empecemos amores de mi vida asalamualaikum warramatulajibabarakatuh mis amores cómo están mis amores cómo amanecieron ahí miren estas fachas este pelo mis amores mis vidas mis preciosas miren son las 437 amores lindas como saben pues me levanto temprano ustedes saben todo de mi vida me levanto a hacer mi rezo para antes de mi rezo también mis amores me levanto a hacer mis quehaceres pero el día de hoy amores hermosas les quiero compartir a ustedes de que quiero adornar un poquito la casa porque amores pues hoy le tocó a mi hija masha'allah su día de descanso y ella me va a acompañar hoy cumple 26 años mi niño mis amores mi niño para nosotros las madres siempre van a ser bebés nuestros hijos pues hoy compré 26 y él no va a salir en el vídeo porque amores él no le gustan las redes él no le gustan fotos él no le gustan hay personas mis amores y se les se les pues respeta a cada uno su libre albedrío él les les conté en un principio de que él era el que me me regañaba al principio y regañó a mi hija cuando yo empecé a hacer youtube le dijo a mi hija por qué dejas que mi mamá haga eso pero él lo que pasa que tenía miedo mis amores a que pues de que cualquier cosa decía él a ver si vos aguantas cuando si pasa algo ahí o te dicen algún mal comentario pero mashallah nunca mis amores porque me aman las amo y somos una familia muy feliz mis amores somos hermanas pues vamos mis amores les comparto cómo empecé a adornar mis amores pues mi vida les comparto miren estos globitos estoy muy feliz miren ahí me faltó la de pero ya lo voy a componer happy birthday 26 miren mis amores les quería contar y comentar amores de que estos globos me los vendió una mi amiga la mi amiga que tengo que me los dio muy económicos mis amores esas pelotas y miren estos son de todos los cumpleaños fíjense que mi sobrinita cumplió 16 y desde entonces yo los tengo y fue hace muchos años esos sombreritos aquí están los globos esta cortina mis amores la amo la amo fíjense que no había visto sino que yo siempre ponía cortinas de cumpleaños ya sea en color oro o oro rosado porque había oro dorado oro rosado y plateado pero mashallah la encontré estas miren mis amores esa idea aquí ya voy ordenando tengo todo ahí para ya poner aquí me falta la de mis amores ya las voy a componer tengo esos sombreritos mis amores cómo están mis preciosas ahí ahí miren amores ahí voy ya puse la cortina amores de mi vida ya puse la cortina y vean corazones de mi alma preciosas de mí ahorita voy a empezar mis vidas a soplar los globos miren la cortina me encantó les decía de que hay de todos colores de todos colores pero esta me cautivó porque tiene impreso el feliz cumpleaños banderines ya no necesita uno mucho mis amores por eso me encantó y la compré estos globos una mi amiga que que vende tiene una sumicelánea me los vendió amores y estoy feliz porque me los dio muy económicos mis vidas miren acá le tengo que introducir el popote o pajillita le decimos aquí pajilla para poder mis amores pero me cuesta miren no le encuentro donde amores para poder acá está para poder inflar el globo mis preciosas ya está ya está mis amores empecemos a inflar mis amores a sacar el aire de los pulmones le quiero adornar a mi niño como les digo él no es de fotos él no es de redes sociales él no es de nada de eso mis amores pero y él no sabe él no sabe de que le estoy adornando para cuando venga porque ya va a venir va a ver hay amores esa cortina me encantó hay bastante aire les digo mis amores vean cómo se está haciendo la cortina ya mis amores ya mis preciosuras bueno vamos a ponerlo a allí o voy a buscarle el lugar mis amores ahora vamos con el otro sólo dos voy a poner mis amores el otro lo voy a tener ahí porque sólo pues como les digo es sólo en casa nosotros tres lo vamos a celebrar y mi hija se está bañando ahorita porque vamos a salir pero vamos a ir a comprar su pastelito amores y y pues mis corazones miren mejor dejo ese globo para después para tenerlo ahí vamos a inflar el otro mis amores esto les voy a decir a ya les conté de que una amiga me los vendió y me encantaron los diseños pues esas estrellitas me van a servir para otra ocasión ya verán para que estas estrellitas también mis amores ya pronto ya lo verán amores de mi vida que tengo otra celebración muy muy especial amores esto los vamos a guardar ahorita mis vidas pues miren esta esta bolsita me encanta yo reciclo todo ustedes lo saben que mi prima me me mandó unas cositas en esas bolsitas y yo las guardo para ahí está todo lo que sea de cumpleaños ahí lo dejo en esa bolsita porque mis amores yo tengo cajitas y bolsitas en todos lados pero tengo un lugar donde digo bueno esto es de cumpleaños esto es de acá es desde allá mis amores para pues no tener hasta mis hijos mamá dónde tener la medicina ellos saben dónde lo tengo mamá dónde tener las agujas dónde lo tengo amores lindas y miren mis amores pues en estos tubos que también son reciclables mis amores porque me los regaló una sobrina hace muchos años en una celebración amores pero todos sirven mis vidas hermosas bueno aquí ya compuse esta pelotita vamos a ver amores que pongo más aquí lo voy a pegar mis amores pues su pequeña celebración amores sólo nosotros tres y mi hija le quiere invitar a una shawarma pero dudo que quiera ir mis amores lindas porque él no le gusta mire él sólo sale pues a hacer sus cositas pero de lo contrario él es muy serio la verdad no le gusta mis amores no le gustan las las nada fíjese las celebraciones pero eso sí él es muy bueno mis amores pero si él es muy bueno es muy buen hijo lo que pasa mis amores de que pues es muy serio y no le gustan y se respetan no le gusta es más familiar él bueno amores vamos a poner lo otro mis preciosas vamos a ponerlo acá vamos a inflar mis amores lindas vamos a ir inflando hasta que tengamos la consistencia mis lindas de un otro globito estoy emocionada para cuando entre mis lindas aunque sé que por más que yo le diga una fotito mi hijo no hay amores creo que fíjense de que se está desinflando vamos a ver otra vez hay mis amores ya que y mis amores lindas no se sale fíjese bueno tiene un oíto mis amores tiene un oíto bueno vamos a componerlo con una hay que hice mi tape mis amores mi cinta adhesiva pero voy a buscar la otra que tengo que es negra y le va a eso mis amores ahora le voy a poner esta cinta que es hay más mis amores miren es cinta de aislar y le voy a buscar dónde está el orificio creo que yo se lo abrí con la pajilla mis amores estudiando dónde están mis amores bueno lo que voy a hacer mis amores es que voy a tener que inflar para ver bien dónde dónde es dónde está el orificio porque no no lo encuentro mis amores ahora vamos a buscar miren ahora se me perdió la pajilla mis lindas bueno acá está mis amores lindas no es que yo todo lo pierdo mis amores se los prometo lo pierdo todo se me olvida lo que hago para cuando voy al mercado tengo cosas que hacer hasta para lo que me pide la señora que le trabajo hago una lista amores de mi vida porque así no se me olvida nada vean no lo encuentro pero lo voy a encontrar mis amores nos vamos a la tarea que lo encontramos lo encontramos dónde está amores hola mis lindas miren aquí ya me puse el sombrerito de la celebración de feliz cumpleaños amores de mi vida aquí les muestro pues como les digo me encanta me encanta esa cortinita que encontré mis amores y económica y pero qué creen mis amores miren ya les puse la de ya lo puse bien mis amores happy birthday 26 amores lindas las amo con todo mi corazón mis preciositas mis hermosas ay dios mío mis amores como me gustan estos sombreritos de mis lindas también los reciclé de una fiesta de mi sobrina mis amores lindas todo sirve vean me encanta me encanta como les repito perdón que redunde me encanta los sombreritos me encantan mis amores uy 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 la cortina porque créanme estoy muy feliz porque no había visto esas cortinas también unos globitos que los compré en el mundo de a tres mis amores lindas que más les muestro los dos globos que al fin los pude inflar mis amores le encontré el orificio y los pude inflar vamos a ver mis vidas que más las amo preciosas de mi vida las amo con todo mi corazón yo feliz mis amores miren este cabello yo feliz amores yo soy muy feliz con mis hijos vean mis amores aquí les cuento un poquito como les encontré el orificio ahí lo tenía y entonces mis amores ahora sí a inflarlo a inflarlo a inflarlo mis lindas esto es un pre de lo que ya vieron anteriormente pero así es como me puse a inflarlo mis lindas pero le encontré es que no mis lindas yo no me doy así como quien dice lo tengo que encontrar ahí le puse miren amores amores de mi vida pues así va quedando mis cielos así va quedando en un momento le voy a ir a comprar el pastelito con mi hija miren happy birthday ya le puse la de porque como vieron al principio no tenía la de este lo compré en esta pizarrita mis amores lo compré en el mundo de dólar mis amores en dólar si te se llama aquí en mi país lo compré muy lindo me encantó porque tiene doble propósito ahorita es de happy birthday pero van a ver ya en la otra celebración que les digo que estoy por adornar inshallah y los globitos del mundo de atrás mis amores les digo de que me va a servir esa pizarrita ya lo verán ustedes porque todo todo se los digo miren en el mundo de atrás también compré estas velitas que me encantaron a mi hija también mis amores porque son así como meras meras bonitas todo en el mundo de tres mis lindas y todo lo que vuelve a servir pues lo guardamos mis lindas se vale porque utilizo todo para todos los cumpleaños ya sea mío el cumpleaños de mi hija ahorita el de mi hijo el de mi nieto todos los cumpleaños que hayan mis amores yo lo utilizo todo aquí les comparto unas fotitos mis amores de mi felicidad porque yo me pongo muy feliz como que fueran ellos pequeños mis amores lindas celebremos la vida mis amores vean les hago acá ya cómo va quedando mis amores o cómo quedó porque ya lo tengo así o bueno todavía falta el pastel inshallah mis amores aquí como les digo ya compuse happy birthday 26 26 mis amores lindas porque ya mis amores ya va a venir ya van a venir y como les digo perdón que redunde él no es muy expresivo él es serio cada quien tenemos nuestros nuestro propio carácter verdad mis amores y pues mi otro hijo es más así de ellos él si les gusta las redes incluso salen fotos conmigo salió en un live conmigo en cambio mi otro niño pues es es diferente hay amores como me encanta esta cortina les estoy haciendo así un un como que como les dijera un acercamiento a todo para que disfrutemos juntas mis lindas porque yo disfruto con ustedes mis lindas créanme que todo soy feliz mi hija también en compartir con ustedes nuestras alegrías nuestra vida nuestra intimidad mis lindas porque esta es su casa mis amores que ustedes me hicieron ya parte de su familia inshallah mis lindas porque para mí ustedes son parte especial importantísima de mi familia amores vean ya fuimos a traer el pastel hija se está pues así arreglando porque me va a sacar dice ella me va a llevar a dar un paseo mis lindas le dijo a su hermano le habló por teléfono pero le dijo de que iba a venir después entonces que no que no podía pero mis lindas le voy a dejar bien compuesto allí y lo vamos a esperar porque lo vamos a esperar para que partamos el pastelito luego ya nos vamos las dos porque él no quiere pero le vamos a traer una sushi saben que les voy a dar una primicia a dónde me va a llevar mi niña ahí es que me encanta la shawarma mis amores y pues que me va a llevar a comer shawarma mashallah aquí le voy a esto les digo que en el mundo de a tres mis preciosas en el mundo de a tres miren mis amores vamos a probar las velitas porque tienen una buena pinta mis amores y pues son parece de las que no se apagan mis lindas en el mundo de a tres como les repito amores compré todo donde es los globos donde es las las candelitas o velitas y ahí venden muchas cosas mis lindas mis lindas si un día vienen a guatemala yo me las voy a llevar al mundo de a tres del mundo de aquetzal mis amores lindas bueno vamos a aprenderlas mis preciosas pero miren hay mucho aire hay mucho aire vean cómo se hace y vieran los árboles cómo se hacen vamos a ver acá con junto con ustedes quiero ver si lo podemos prender vamos a ver amores vamos a ponerlo en el pastelito porque ya va a venir él ya le dijo a mi hija que ya está cerca esas están muy bonitas traían seis mis vidas seis incluso una cajita le gustó a mi hija y la agarró y le dije yo para qué la quieres y yo soy la que celebro pero me dijo dámela si mi amor es las amo con todo mi corazón ahí les hago un acercamiento miren este pastel es el que le encanta a él por eso se lo compré de frutas le encanta gracias por estarme acompañando amores ustedes saben que todo todo para mí es un honor compartirlo con ustedes amores humildemente sencillo amores pero con un gran amor de parte de esta familia para todas ustedes mi familia hermosa y pues ya les digo todo así económico en el mundo de a tres lo único que me costó 25 les voy a decir que quetzales que vienen siendo como como tres dólares y algo mis amores la cortina pero saben la guardaré para todos los cumpleaños que se vengan así de que gasté por algo mis lindas ahí está vamos a esperar al muchacho y como saben pues no van a no vamos a tener fotitos de él porque a él no le gusta pero mis amores les voy a compartir unas fotitos más adelante de mi familia las amo amores aquí estoy poniéndola ay miren mis amores no se apagan mashallah no se apagan happy birthday happy birthday no se apagan las las velitas mire una si se me apagó pero la vamos a aprender pero miren si están muy lindas amores créanme que están muy lindas ahí estoy preparando todo ya para cuando venga el muchacho estoy feliz happy birthday y mis amores lindas ay yo creo que ahí vienen pero vamos a ver hacer un acercamiento miento las amo con todo mi corazón vamos a hacer un acercamiento mis amores lindas de de cómo cómo va el proceso las amo con todo mi corazón muchas gracias por estar conmigo amores muchas muchas gracias mis princesas hermosas y sigamos mis amores sigamos porque hay de celebrar todavía mis preciosas lindas juntas amores miren este pastel le encanta él hay de varias frutas amores pero yo compré tiene ahí manzana uva tiene varias frutas mis amores miren las velitas amores no se apagan no se apagan tiene papaya también mis amores miren los lobitos ay ay mis amores yo estoy muy feliz ay 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 las amo las amo mis amores y pues ya vamos a esperar al chico mis lindas y me encanta la cortina y pues ahorita mi hija ya ya se arregló y me va a sacar dice vamos a ir a pasear mis amores hermosas vamos mis amores amores de mi alma aquí ya vamos con bebecita vamos mis amores que me lleva a comer ya que me lleva a comer bebé mis amores lindas y le vamos a llevar una a mi hijo porque se quedó descansando le gustó su pastel mis amores le gustó se sirvió un pedazote un pedazote grande pero desde él mis amores vengo muy contenta porque ya pues cumplí y más que cumplir amores porque no es no es la palabra que yo quisiera cumplir sino que era mi felicidad siempre le doy un su pastelito a ellos mis amores desde pequeños ahí les he hecho sus cositas humildes pero han sido buenas nos vemos mis amores en ay amores lindas ya estamos aquí esperando la shawarma mis amores pues ella ella como les digo ella me invitó y vamos a ir a hacer un mandado mis amores de mi alma después de esto vamos a ver ella mis amores ya les muestro ay ya nos trajeron la shawarma miren mis amores lindos de ustedes ya conocen la shawarma para mis paisanas de aquí en guatemala está en la 17 calle mis amores y sexta avenida vean mis amores hay de pollo de res y de cordero amores de mi vida que hay unas fotitos ya porque ya ella ya no aguantaba el hambre mis amores cuando le digo shawarma a ella uy le encanta amores de mi vida aquí les hago pues el menú que trae ahora pedimos de carne mis lindas a mí me gusta mucho la de pollo solo por complacerla a ella la verdad mis amores pues me dijo come de carne pues ya que me invitó le dije está bien compro unas sus alitas mis amores que ahorita les muestro que está en el menú alitas fritas y miren por 15 quetzales que vienen siendo como 2 dólares y algo 6 alitas y muy deliciosas mis amores miren hay falafel hay pizza turca y aquí todo comida árabe mis amores lindas como les digo está en sexta avenida y 17 calle mis preciosas ellos ni saben que los estoy promocionando pero vale la pena acá les dejo mis amores unas fotitas de pues mi familia aquí estoy con mis tres niños cuando eran pequeños aquí estoy con uno aquí estoy con otro mis amores para que los conozcan mis amores a su familia aquí tienen su familia y están los dos acá está mi grande ahora ya con 30 años mis amores que ustedes ya lo conocen aquí en una parte de un live que hicimos juntas se recuerdan de ese live aquí está el cumpleañero de 26 años mil gracias amores por acompañarnos en todo momento las amo con todo mi corazón y soy bendecida con su amistad y su hermandad las amo